Música Creí que eras distinta Creí que... ¿Qué más mi tía? ¿Qué nos puede contar para esta fecha? Después de la última derrota, ahora venimos con las pilas puestas. Todos somos Hollywood Unite y para adelante como el elefante. Hoy ganamos, hoy ganamos. Dale tío, declarado. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, brother. ¿Cómo está la cosa? Acá preparado para levantar la tabla. Alarma, Luma. Y no va a ser. Chéveres a todos. Dale, competitivos. Un abrazo. ¿Qué tal Cleversito? ¿Listo para el partidito? El clásico, comento por ahí. Hoy ya nos sacamos el clavo, sí o sí. Primera ronda como que Norma se llevó la victoria. Me imagino que quieren cambiar eso. Claro, cambiar la historia, hermano. Nosotros somos más que en Miami. Se ven la cancha en todos lados. Ay, ay, ay. Hay que ver. No, los gallos se ven en la cancha, calcista. Más nada. Claro, vamos a ver qué pasa. Saludos para la gente de Barranca. Exacto, tío. En Ciampa, Puerto Suspe. En Ciampa, en Ciampa, en Ciampa. En Ciampa, en Ciampa. En Ciampa, en Ciampa. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Listo para el partidito? ¿Quieren cambiar, me imagino, lo que pasó en primera ronda? Por supuesto. Cambiar ese resultado por un resultado más positivo y con fe que vamos a llegar a grandes lordos con este campeonato. Exacto, tío. Suerte. Chévere. ¿Qué puede decir para el partido de hoy día? La primera ronda ganaron, ¿no? Sí, ganamos. Después de una goleada de 5 a 2, vamos a salir de nuevo a poner todo y a celebrar el gol de Chino Aracaki. Me imagino que quiere... Enfócamelo, por favor. Enfócamelo, Chino Aracaki. Enfócamelo. Él es de Chino Aracaki. ¿Qué no lo puede contar, Chino? En la primera ronda le ganaron a Hollywood. Me imagino que quien quiere repetir el plato. Sí, un 3-0 suficiente. Mínimo, ¿no? Mínimo, 3-0. La gente está entusiasmada y esperar el partido falta poco, ¿no? Dale, buen suerte. Dale, dale. Chévere. ¿Qué tal, tiazo? ¿Cómo estamos? La segunda ronda. Primera ronda le ganaron a Hollywood United y me imagino que quieren repetir el plato. De todas maneras. Siempre, nosotros. Siempre positivo, caballero. Ahí. Esa es la que dice. Dale, buen tío. Chévere. Dale un chiquito a tu hermanito. Comparte, papito. Igual que una cualquiera. Júganse con mi vida. Y con mi corazón. Y con mi corazón llora. Y con mi corazón llora. Yo le pido que se calle. Que amores como el tuyo. Te encuentran en la calle. Y con mi corazón llora. Yo le pido que se calle. Que amores como el tuyo. Te encuentran en la calle. Y con mi corazón. Porque amores como el tuyo. Me encuentran en la calle. Yo no sé por qué me critican Porque yo soy loco Pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Porque soy así Me llaman loco Nadie sabe en mí lo loco Es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida Tanto, río y santo también Soy humano y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida Loco, loco voy por la vida Tanto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene en su tumba y yo tengo mis ojos Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Y cada día más loco A mí me llaman el loco, 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 loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente Por ello me mato por poco Loco, 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 loco soy Y cada día más loco Vamos a romper Vamos a romperle ese coco Loco, loco, loco soy Y cada día es más loco Cada día con mi tumbao La gente me dice Es loco, loco Loco, loco, loco soy Y cada día es más loco Sigan durmiendo de ese lado Que me crepo y me alboroto Loco, loco, loco soy Y cada día es más loco Porque palman una rumba Ahí hace falta siempre un loco Churli una declaración final del partido Duro, duro, pero se ganó Dale tío, suerte ¿Qué tal mi tíazo? Una declaración final Ganamos con la justa Y jugamos mal Una declaración final Tío, perdimos, sacamos los tres juntos Para seguir para adelante, hay que mejorar Dale, ¿Qué tal Freddycito? ¿Todo bien? Sí, partido y apretado Estuvo muy apretado el partido ¿Tuvo bonito entonces? Estuvo bueno, sí Dale pues, suerte Cada día es más loco Cada día es más loco Yo corro un carro sin foco Cada día es más loco Tengo un guille de piloto Cada día es más loco Me critican porque me toco Cada día es más loco Cuidado en el barrio su rongo Cada día es más loco Dando mis pasas, retiro piropo Cada día es más loco